Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Intentad entrar bien en la página, ¿vale? Y siempre os va a salir aquí algo. Ahora mismo hay un programa que dibuja en la pantalla, yo no quiero eso. Los programas de Processing es un lenguaje que se creó para crear arte digital. No ya solo para programar, que te calcule cosas, sino para hacer dibujitos. Y hay libros, hay un libro espectacular que es solo crear arte. Algoritmos para crearte y te imitan pinturas famosas con un programa. Y tú dices, oh. Y como viene el temario, digo, muy bien que viene el temario. Tamaño, lo primero que hace, bueno, aquí importa todo lo que necesita y tiene dos partes. Una función de setup, setup como lo traduzco. No sé cómo traducirlo. Es que yo digo el setup, la inicialización o la configuración. Le dice el tamaño que quieres que tenga el canvas. ¿Cómo traduzco canvas? El lienzo. Y luego el color de fondo. 255, ¿qué color es? Lo voy a cambiar, ¿vale? Voy a poner 127. ¿Qué creéis que va a salir? Verde. No, parece que el 0 es el negro, con perdón, y el 255 es el blanco. ¿Vale? Supongo que tendrá más. A ver, voy a probar. Voy a poner, yo qué sé, voy a poner 255, 0, 0. A ver si funciona. Es que no he mirado la gramática. ¿Vale? Bueno, pues estos son los tres colores. Rojo, RGB. Rojo, verde, azul. Y va de 0 a 255. 255 es todo rojo y el resto 0. Si pongo rojo, verde, azul, la mezcla del rojo y el azul, ¿qué da? Morado, ¿no? Vale, pues ya está. ¿Qué tiene que ver eso? Yo, yo, vuestra... ¿Por qué tengo yo que aprender dibujo? Porque si no aprendo dibujo, no sé esto. Yo no me lo preguntaba de chico. Yo decía, tienes que aprender dibujo. Vale. Y me ponían a hacer lo típico. Los tres círculos, poné para que salieran los colores mezclados. Ahora entiendo para qué. Ahora lo entiendo. Antes no, pero bueno. Voy a poner rojo. Y dibujar es lo que va a dibujar. Que es el cuerpo del programa donde se va a hacer lo grande. ¿Vale? Fill 0. Esto define de qué color se van a rellenar las cosas. Pues 0 es negro. Un poco racista, ¿no? El número más pequeño negro y el número más grande blanco. Pero bueno, eso es cosa mía. Y luego voy a hacer una lice. De centro en el punto 200. Y de la lice tiene dos parámetros. Que es el ancho y el alto. 5, 5. Funcionará o no. Y el RAM. ¿Vale? Entonces, los comentarios con color de relleno. De la forma. Y forma el lice con centro en X y y tamaño. ¿Cómo le llamo el tamaño? R, R prima. Por poner ar. ¿Vale? Entonces, funcionará o no? Claro, una lice si tiene los dos números iguales es un círculo. Vale, funciona. Gracias. Gracias. Gracias.